La movilización de choferes de buses del Transantiago se mantendrá este jueves, por lo que las autoridades decidieron reiterar las medidas de contingencia, habrá 170 buses de apoyo. Son seis los recorridos que paralizaron, alcanzado una cifra de mil micros que no transitarán por las calles de la capital. Los usuarios, que este miércoles ya mostraron su enojo, deberán prepararse para una nueva jornada con menos buses.